Muy buenas a todos, soy Axel, bienvenidos a mi canal y bienvenidos a un video más Y el día de hoy chicos les traigo como es jugar al Rocket League con 4GB de memoria RAM y optimizado Vamos con el logo y comenzamos con este video Y bueno chicos, pues una vez en el escritorio con el archivo que hemos descargado lo vamos a descomprimir La contraseña es axelblocks, todo en minúscula, todo junto, ahí está, no va a estar en la descripción porque ustedes ya saben Así que bueno, vamos a la carpeta que se ha descomprimido y bueno aquí vemos las configuraciones De PC muy baja, PC media baja y después pues media baja, así que baja media perdón Así que bueno, vamos a copiar este archivo, este archivo nos vamos a documentos, en documentos a My Games o Mis Juegos Y nos vamos a Rocket League, apretamos ahí, nos vamos a la segunda carpeta, a configuración o config, la segunda carpeta también Y lo pegamos, ojo, no se olviden que antes de pegar este archivo ustedes tienen que hacer una copia de seguridad del mismo Por ejemplo si a ustedes su configuración pues no les gusta mi configuración ponen ustedes la de ustedes, la que ya tenían antes Entonces en este caso vamos a reemplazar y listo, ahora si vamos al gameplay Y bueno pues ahora si estamos en lo que es el escritorio del videojuego, en este caso nos está arrojando unos 50 cuadros, 40 aproximadamente Vamos a ir a uno contra uno pero ojo, a dato a tener en cuenta es que estamos capturando la pantalla directamente desde la computadora Así que bueno, en este caso chicos tenganlo en cuenta, por eso es que van a ver un bajo rendimiento aquí en el Rocket League Pero ya en un momento vamos a probarlo fuera de cámara, o sea directamente grabando con una cámara externa la pantalla para que vean como es el rendimiento real Pero no sin antes, ahora mismo estamos viendo que nos está yendo a unos 30 cuadros por segundo, unos 38 Pero como les digo, o sea estamos capturando la pantalla Si bien el rendimiento mucho mucho no mejora al video anterior que es cuando jugamos solamente con 4 GB En ese caso yo estaba grabando la pantalla con una cámara, o sea sin capturar el juego En este caso nos está yendo a 40, tenemos bastantes picos pero también se estabiliza un poco lo que es la imagen Bueno me acaban de hacer un gol Vamos a pasar a la cámara externa para que ustedes vean como es el rendimiento si es que no estamos grabando el juego Y bueno chicos pues ya en un partido como ustedes están viendo, lo que ha sido el uso del CPU ha bajado un montón Ahora mismo va por el 45% y la verdad es que no se está usando tanto, bueno me acaban de hacer un gol, no pasa nada Y bueno ha bajado el uso del CPU y han aumentado los FPS, los cuadros por segundo Cuando no teníamos la optimización que llegaba casi casi a los 40 No eran tan constantes, en cambio ahora mismo ya vemos que nos va a 47, 48, 50 O sea ya supera los 40 cuadros Así que y bueno también está teniendo unos picos también casi casi o superando los 60 cuadros por segundo Y bueno ha bajado un montón lo que es el uso del CPU Y ahí ya ustedes están viendo que el juego funciona mucho mucho mejor, bueno me hago un gol en contra Bueno, bueno, bueno estamos haciendo el video, estamos haciendo el video Así que bueno ustedes están siendo testigos de que si funciona la configuración ya saben Bueno en este caso yo estoy usando la del medio, si usaría la ubicación de abajo, o sea la de baja Pues probablemente llegue sin problemas a los 60 cuadros por segundo Y ahora les dejo con el cierre del video Y bueno chicos pues esto ha sido el video del día de hoy, espero que les haya gustado No se olviden que abajo en la descripción están todas mis redes sociales, Instagram, Twitter También se pueden unir a mi canal de Discord y además, al canal no, a mi servidor de Discord Y además me pueden seguir en mi canal de Twitch La verdad es que es bastante sencillo hacer todos estos pasos del tutorial para jugar mucho mejor Cuando tenemos una PC de bajos recursos al Rocket League Si quieren saber cómo funciona en otros videojuegos Pues estará apareciendo una etiquetita por acá arriba si no me equivoco Y ustedes estarán comprobando cómo es que funciona todo esto Así que bueno chicos, espero que les haya gustado Si es así no olviden dejar su like, comentar y compartir porque siempre se agradece Yo soy Axel y nos vemos en un próximo video Adiós Chau 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 Chau